Chapulineros de Oaxaca se encuentra ubicado en la séptima posición del grupo 3 de la segunda división Premier, a dos puntos de la zona de calificación a la liguilla por el título. El equipo comandado por el Capi Ayala tiene un acumulado de 15 puntos obtenidos de 3 victorias, 5 empates y 2 derrotas. La ofensiva oaxaqueña ha anotado 9 goles, mientras que la portería chapulinera ha sido perforada en 7 ocasiones para tener una diferencia positiva de más dos tantos. La actuación como local de los Chapus ha sido regular, pues acumulan dos victorias, dos empates y una derrota. Como visitante, el equipo oaxaqueño ha sumado una victoria y tres empates y dos puntos extras. Hay que recordar que en la jornada anterior, Chapulineros rescató un valioso punto en el último minuto del partido, cuando el portero de la escuadra oaxaqueña, Juan Luis González, se sumó al ataque y en un vistoso remate de media tijera, incrustó el balón al fondo de las redes. El máximo romperredes de la escuadra oaxaqueña es Omar Rosas con dos anotaciones. Para la jornada 11, Chapulineros recibirá a Vera Cruz Premier, buscando meterse de lleno en la lucha por la calificación a la liguilla. Con información de Alfredo Canseco, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.